ah qué tal amigos de fallout 76 hoy tengo el agrado de ofrecer un pequeño tutorial tutorial entre comillas de algo que ya muchos saben porque es algo básico del juego pero quizás hay algunas personas que aún no entienden perfectamente y es el tema de la distribución de los puntos de expresión y de cómo se van asignando las cartas según los puntos de especial que tú tienes vamos a tratar dos temas importantes 1 cómo se ponen los puntos y cómo se cómo afecta esto la elección de las cartas y 2 cómo se comparten cartas cuando estás en parte ok vamos directamente a la pantalla de cartas lo principal aquí es que desde nivel 1 a 50 si de nivel 1 a 50 yo tengo la opción de cada vez que yo subo de nivel me asignan un punto para yo repartir entre las seis siete características de especial ok yo tengo un punto por nivel para repartir en lo que yo quiera es importante que ustedes sepan que desde el comienzo la idea es que vayan asignando inmediatamente los puntos de especial según lo que ustedes vayan a querer construir es decir si quieren un personaje de armas pesadas básense mucho en fuerza ok si quieren un personaje de rifles no automáticos o automáticos vaya mucho lo que es percepción ok eso te lo pueden buscar en muchas guías en internet pero lo importante es que sepan que solamente desde nivel 1 a 50 les van a dar puntos para repartir en especial por lo tanto nunca jamás van a tener todas sus características de especial en 15 olviden lo que ustedes ven en este momento es lo máximo de puntos que van a tener porque yo ya tengo sobre el nivel 50 y ya no me dan más puntos eso es lo máximo si quieren lo suman hagan el total punto eso es lo básico mi amigo no entendía o no aún no podía entender pero espero que ahora lo logre porque él si quiere poner una carta de por ejemplo endurance de si yo de dos de dos puntos cuando hablo de puntos de carta me refiero a esto esto de acá porque de dos puntos porque es de nivel 2 ok esto es el nivel de la carta y estos los puntos que te pide para poder asignarla es decir esta carta a mí me pide tener dos puntos de la característica de endurance y yo solamente tengo uno por lo tanto yo no puedo asignar esta carta a menos de que tuviese dos puntos de endurance ok yo sí puedo asignar cualquier carta que tenga que me pida como requisito tener un punto o sea todas las cartas de un punto yo las puedo asignar a endurance porque tengo solamente un punto caso contrario que es el fuerza por ejemplo donde yo tengo asigné 15 puntos de especial por lo tanto yo puedo asignar hasta un máximo de 15 puntos sumados de carta cuando hablo de puntos sumados me refiero a estos 369 12 15 o sea yo estoy gastando en cartas los 15 puntos que yo asigné en fuerza si yo quisiera poner una carta de tres puntos aquí estoy obligado por ejemplo a sacar escudo de balas y automáticamente que me indica que de los 15 puntos que yo asigne hay tres que tengo sin usar por lo tanto yo ahora puedo poner otra carta de tres puntos por ejemplo incisivo y ya me gasté los 15 puntos que yo asigné le volvamos a esto como está eso no es eso es una cosa importante no puedes poner más más puntos de carta de los que tienes asignados tú acá arriba o sea le vuelvo al ejemplo de entres yo tengo un punto de endurance por lo tanto no puedo poner cartas que me exijan como requisito dos puntos ya que quede clarísimo eso espero te haya quedado claro esto misma no voy a decir tu idea para que no te molesten pero pero espero que te haya quedado claro lo otro y la otra consulta era porque yo o porque él no puede por ejemplo compartir una carta con su equipo cuando está cuando van a ser alguna alguna reina o a las madrigueras eso es súper simple si yo quisiera compartir una carta como en este caso de un punto yo quiero compartir con todo mi punto mi parte ignifugo como lo puedo hacer por requisito me pide que por cada punto o por cada nivel de carta que yo quiera compartir tengo que tener mínimo tres de carisma asignado es decir que para esta carta yo tengo que tener tres puntos de carisma para compartir una carta de nivel 1 si yo quisiera compartir por ejemplo una carta de nivel 5 como es armero por lo tanto yo debiera tener sí o sí los 15 puntos en carisma para poder compartir una de nivel 5 matemáticas básicas 3 por 1 3 por 2 6 así sucesivamente hasta 15 3 por 5 entonces sí o sí yo debería tener para compartir una carta nivel 5 15 puntos en carisma hasta ahí estamos impecable súper claro no hay mucho más que explicar compañero espero que ahora se le ha quedado claro yo le expliqué 12 veces no me entendió ahora que lo hice didácticamente espero que le haya quedado pero clarísimo y ojalá que esto también le ayude a muchas personas para los que están comenzando en fallout 66 muchos no lo saben los antiguos yo creo que esto ya es sabido y resabido pero cuando tú subes de nivel tienes la opción de esto no se lo va a mostrar hasta nivel 51 esta esta pantalla hasta nivel 51 de ahí les explico por qué cuando tú subes de nivel te da un punto de un punto que tú puedes asignar a la letra de especial que tú quieras pero eso no significa que tú no puedes elegir otra carta por ejemplo yo subí a nivel 2 me dieron un punto para repartir y yo quiero dar ese punto en fuerza ok yo lo doy en fuerza pero eso no me no me obliga a mí a elegir una carta de fuerza yo puedo dar el punto en fuerza pero elegir una carta de carisma o de suerte o de inteligencia ok tenganlo claro porque a veces pasa que al principio no están las cartas que uno quiere específicamente pero si te puede aparecer otra de las demás cartas que vas a necesitar más adelante así que no están obligados a dar un punto y elegir la carta de eso mismo pueden dar un punto en fuerza y elegir una carta de carisma ok eso es hasta nivel 50 después cuando llegan a nivel 51 aparece esta nueva ventana donde tienen dos opciones para elegir una vez que te permite elegir una carta ok desde nivel 51 en adelante no me olviden elegir una carta o redistribuir un punto de especial por si te equivocaste por ejemplo si tú necesitabas tener 15 de fuerza y pusiste solamente 14 esto esta opción de acá te permite redistribuir es decir tú eliges acá y puedes mover un punto que se yo listo un punto además en suerte lo puedes sacar de suerte y reasignarlo a fuerza al ocupar esta opción obviamente no puedes elegir una carta así que tienes esas dos alternativas desde el 51 en adelante elegir una carta o redistribuir un punto de especial y con esto termino espero haya quedado clarísimo en cualquier duda comentarios chicos denle like al vídeo no se olviden y voy a dejar mi idea también para que me agreguen si quieren jugar con nosotros un abrazo cuídense mucho y espero que esto les sirva bastante adiós